Un saludo para todos nuestros seguidores del Sol Latino, me encuentro con la colombiana Paula Arcila, una estrella de la radio y la televisión aquí en Miami. La sorprendimos en el camerino del Teatro Trail, preparándose para su show de esta noche con la obra Miss 40, Señorita 40. Paula, qué gusto estar contigo aquí hoy. Qué bueno que estén aquí hasta ahora, cuando apenas esto está empezando, para que vean el antes y el después. Para que la gente vea que no todo es brillo, hay mucha sombra también, así como es la vida al fin y al cabo. Y perder el miedo un poco, que todas las mujeres perdemos ese miedo a que nos vean tal y como somos. Lo que pasa es que yo sé que el televidente no tiene la culpa, no se puede asustar a la gente. Paula, cuéntanos un poco sobre esa herencia radial que traes desde Colombia, heredada de tus tíos, de tu padre. Háblanos un poco sobre eso. Oye, qué bueno que hiciste esa aclaración de que herencia radial, porque es la única herencia, mijito, porque más pobres todos es Ave María. Eso no han dejado sino deudas. Pero ese es el mayor tesoro, sí, Señor. Yo vivo tan orgullosa de mis tíos, de la herencia paterna también, que aunque nunca estuvo, mira las ironías de la vida. Él no estuvo, pero me dejó este regalo tan hermoso que son los medios de comunicación, el humor, escribir. Y que lamentablemente, pues situaciones, yo diría que ajenas a él, no le permitieron estar muy cerca. Pero la sangre, esa sangre se hizo presente ahí y dicen que los hijos negados son los que más se parecen. Así que bueno, eso se lo agradeceré toda la vida. De todas maneras, ese fue el regalo que él me dejó sin darse cuenta y yo lo recibo con mucho cariño y ahora estoy muy feliz de tenerlo. Paula, ¿cómo fue tu llegada a Miami? Haznos un breve repaso de esa etapa de tu vida. Bueno, yo trabajaba en Medellín, en Habitantes de la Noche, con mi tío, con Alonso. Y de esas cosas que siempre uno vive con la goma, con las ganas de conocer Estados Unidos y tal. Y yo pedí un día la visa para el Mundial del 94, claro, me la negaron inmediatamente porque yo vi en Sardinita, sin un peso en el banco y esta vieja se viene a quedar aquí, me la negaron. Y luego ya mi tía me pidió la visa junto a otra tía y mi abuelita, ya me vieron con gente responsable y me dieron mi visa. Y me enamoré a primera vista de Miami, me encantó, ya luego regresé, cancelé todo y me vine para Miami a la casa de mi tía. Pero la dicha no nos duró mucho porque yo tenía una edad dificilita, 19 años, y tenía ganas de hacer cosas y mi tía tenía ganas de que trabajara y yo tenía ganas de todo menos de trabajar. Entonces, digamos que ya empecé a agarrar calle, me fui a vivir con unos roommates y empecé a andar la calle, andar la calle. Pero andando la calle fue que empecé a agarrar un poquito ya de fuerza, de experiencia. Y haciendo todo este recorrido ya llevo 20 años hasta que por fin encontré la posibilidad de hacer radio y aquí voy. Paula, recuerdo que hace algunos años la radio estaba totalmente conducida por cubanos, es decir, era 100% cubana. Hiciste una transición fuerte en la radio porque luego de permanecer varios años en una radio colombiana, pasaste a una radio con una audiencia totalmente cubana y nos dimos cuenta que pegaste duro, llegaste directo al corazón de los cubanos. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue esa transición? Mira, sí, yo fui muy afortunada. Hay muchos ingredientes que hacen parte de que uno pueda lograr cumplir sus metas y sin lugar a dudas la suerte es una de ellas porque uno dice, no, la suerte es para los mediocres, no, eso tiene que tener su pizquita, si así sea un poquito, es como las recetas. Échale un poquito de eso, un poquito de lo bueno, pues así mismo es la receta para uno lograr sus metas y yo creo que un poco de suerte sí tuve también. Yo durante varios años trabajé en otras cosas, entonces eso me dio la posibilidad de conocer un poco más el ADN de la ciudad. Yo trabajé vendiendo vipers en una tienda de cubanos, yo trabajé vendiendo pasajes a Cuba en una oficina de cubanos, entonces ya yo estaba conociendo cómo funcionaba la situación aquí y definitivamente esto era y sigue siendo de los cubanos. Lo que pasa es que es verdad que al llegar personas de otra nacionalidad, los venezolanos, los colombianos, los centroamericanos, pues nos volvimos una ensalada muy sabrosa y tuve la oportunidad de caer parada en Univision Radio, en ese momento con Javier y Osvaldo, que los dos son cubanos y ya luego hubo un cambio en el programa y ahora está Dani Cruz que es puertorriqueño y ahí se demuestra precisamente esa diversidad tan bonita de acentos, de costumbres y eso me ha dado la posibilidad también de crecer, de conocer otras culturas y poder hablarle a la gente, que aunque hablamos el mismo idioma, a veces no nos entendemos porque uno dice una palabra y dice ¡ay! esa palabra en tal parte significa tal cosa, entonces sí, caí parada, no puedo decir que no, ni puedo tener una falsa modestia, gracias a Dios caí donde tenía que caer, al lado de Javier Romero, casi nada, eso fue gigante. Hacer radio es muy diferente a hacer televisión, ¿cómo fue esa otra transición que hiciste de la radio a la televisión? Pues es que al estar en un programa que tiene tanta audiencia como el desayuno, logras tener mucha exposición y entonces ya la gente se fija más en uno, pues ya había hecho radio en RCN, en la 1360, luego en Caracol, pero llegar a FM es otra cosa porque pues claro, tiene más alcance, entonces empiezan a buscar gente invitada para un programa y a mí realmente me invitaron, fue a estar en Quién tiene la razón con la doctora Nancy Álvarez y yo empecé a ir como invitada y pasó el tiempo y ya luego hice parte del elenco y de ahí en adelante fueron surgiendo otras oportunidades, estuve también en el escándalo TV, yo hacía los libretos para Charitín, para Felipe Biel, pero realmente es la única televisión que he hecho porque tampoco es que sea muy amante de las cámaras, hacer televisión es muy difícil, mira esta mujer está aquí hace una hora preproduciéndome, que el polvito, que la cosa, que la vaina, que la ojera, por eso la radio es tan divina, sí, porque la radio usted llega como llega y no pasa nada, en televisión no, esto es complicado, ahora están las redes sociales que también le dan a uno la frescura para prender una cámara del teléfono y nos fuimos y no pasa nada, pero bueno, toda esa mezcla de radio, televisión y ahora redes sociales, ahora el teatro, todo eso me ha ayudado a enriquecer también la carrera y bueno, aquí voy. Después de todo este recorrido por radio y por televisión, ¿cómo definirías hoy a Paula Arcila? En este momento la defino como una reina sin medidas, porque soy una reina, yo soy Miss 40, como me mira. Bueno, pues entonces háblanos ya de esas reinas sin medidas, porque también vinimos a hablar de tu libro, Una reina sin medidas, ¿es tu primer libro Paula? Pues realmente es el segundo, yo había escrito un libro ya en compañía de un nutricionista y entrenador, que el libro fue un best seller, gracias a Dios, un libro que tuvo mucho éxito y sigue teniendo, se llama salvando vidas, pero ese libro no era mío, pues del, no, no, no eran temas del cuerpo, otros temas, sí, pero también importantes, por supuesto, en la vida. Entonces este libro sí ha sido el primero, porque se llama Una reina sin medidas, porque se desprende del espectáculo que se llama Miss 40, Miss 40 con doble S, porque yo decidí coronarme como la reina, señorita 40, claro, como yo no fui ni Miss Antioquia, ni Miss Colombia, ni Miss nada, entonces dije, pues ahora que cumplí 40 años, me voy a coronar como Miss 40 y soy Miss 40. Entonces el libro quise que tuviera también, que tuviera también relación el título con el título del espectáculo y por eso le quise poner Una reina sin medidas, porque todas las mujeres somos reinas. Paula, cuéntanos cuál es la relación entre el libro y la obra. Empezó todo por una terapia que yo estaba haciendo, porque tenía males del corazón, entonces empecé a hacer terapia y una terapeuta me recomendó escribir, porque eso ayuda mucho, es una muy buena terapia escribir, y empecé a escribir y a escribir y yo solté y yo escribía y lloraba y lloraba y lloraba y puse todo mi rollo ahí, el culebrón este, en la computadora y se llamó terapia. ¿Cuándo te llamas? Siete, ocho años aproximadamente. Ah, no, ahora sí, pero he llorado a Verónica Castro, una niña de tal lado mío. Entonces empecé a escribir y dejé la terapia en la computadora, porque también uno acostumbra mucho a dejar las cosas cuando ya cree que está bien, entonces yo dejé de escribir un tiempo y luego vino la idea de hacer Miss 40 y todo el espectáculo está basado en mis vivencias. Yo hablo de mí, pero hablo de mí desde el reflejo también de otras mujeres y otros hombres, que obviamente los hombres también cumplen años, pero me faltaba material para el espectáculo y recordé que tenía aquello en la computadora y cuando lo fui a buscar me di cuenta de lo mal que estaba, hacía unos años. Y cuando empecé a ver esto y el espectáculo lo tuvo tanto y ahí sigue teniendo pues tanta aceptación, yo dije ya llegó el momento de agarrar esa terapia, mirarla bien, cómo va, limpiar, porque estaba triste y fea la cosa y le puse un poquito de maquillaje, que es lo que hace Mariela conmigo y dije esto está listo para publicarlo. Sigue estando fuerte, las situaciones son las mismas, pero cambié la manera de contarlo, porque cuando yo vi esta terapia era, y entonces claro, porque esto era lo que yo me merecía, porque una cosa flagelándome todo el tiempo, creyendo que yo merecía lo malo que me estaba pasando, entonces era una cosa, porque mi abuelo, el único que me ha querido en la vida, y yo decía, ay, que si esto es tan horrible, puede que sea cierto, puede que no, pero porque hay que decir esas cosas, esas cosas hay que contarlas de otra manera, bueno, según mi percepción, cuando uno le pone humor a la vida, cuando uno le pasa la manito y le pone un bálsamo, todo fluye, y eso fue lo que hice con el libro, y eso es lo que he hecho con mi vida, reírme de mí misma, antes de que vengan y se rían los otros. Las historias del libro las caricaturicé en el escenario, pero sí, bueno, hay unos detalles obviamente del libro que no los llevo al escenario, porque no se trata de que la gente llegue allá y salga llorando del teatro, ni mucho menos, pero claro, además porque no es lo mismo escribir un libro que escribir un espectáculo de humor, todo tiene, es como, no se habla igual en radio como se habla en televisión, aunque debería, pero no es así, entonces el libro tiene un lenguaje y el espectáculo tiene otro, pero realmente el mensaje es el mismo, todas somos reinas, todas las mujeres somos reinas, independiente, porque yo puedo tener mi reinado desde la radio, Mariela tiene su reinado desde su trabajo como maquilladora, que es una de las mejores. No necesariamente que te nombres. No, 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 la mujer que está en la casa con sus hijos, porque es la que decidió quedarse en la casa mientras su marido trabaja, esa es una reina, claro que lo es, y ese es el mensaje, y la que no tiene hijos y la que no se casó, ese cuento de que ahí la está dejando el tren, ¿quién le dijo que me dejó el tren? Es que no me he querido montar en ese tren. Esa decisión de la mujer de estar sola, de no tener un marido, porque es que nos han querido etiquetar con una cantidad de costumbres que quizás antes eran válidas, ahora no, si mi abuelita se casó y tuvo nueve hijos, qué bueno para ella, pero esa no es mi finalidad en la vida, y tampoco se trata de ir a un reinado de belleza a desfilar para que digan, vea, es que tiene celulitis y se pasó de peso y usted no puede ser reina, no, cada una en su reinado, ese no fue mi reinado, mi reinado es mi vida, mi reinado es mi radio, mi reinado es mi escenario, por eso es que para mí es tan importante el significado de ser reina, sobre todo en Colombia, que nos tienen con la idea de que cuando chiquita, siempre usted va a ser reina, porque Colombia ha dado mujeres tan hermosas, y no se trata de la belleza exterior, se trata de la belleza de adentro. ¡Gracias!